Para que después no digan que yo no enseño los precios Rápido, flash, ¿ok? Un, dos, tres, la web para la pared A ver, a ver, queremos ver el precio Camila Ay, yo no quiero mostrarlo Ay, ay, me duele el pecho Ay, ay Hola YouTube, bienvenidas al mundo de Camila En el día de hoy les traigo el tag de Closet Reloaded Actualizado Prenda con la que perdí el dinero Bueno, en realidad fueron dos Déjenme echarles el chismecito Yo estaba esperando esta cartera Porque yo le vi a esta cartera a medio Instagram y más Y dije, wow, miren el precio que le encontré Súper buen precio ¡Tarán! ¿A cuántos de ustedes no les ha pasado que piden una cosa por internet? Que seguían por la foto y no miran las medidas Que yo me iba a imaginar que esto iba a ser de este tamaño Vaya, yo sabía que iba a ser chiquita Pero es que esto es miniatura Ningún botel dinero Me quedo yo con ella Mira, mira, qué bien me queda Ay, bebé Sote Confórmate con el jumpycito de Doce & Gabbana Suelta ahí Casi dos mil dólares en esta cartera que no cabe nada Segundo artículo con el que perdí el dinero Estos zapaticos me los compré Y el mismo día que me los compré Los rompí Yo estaba caminando por una calle de adoquines Ustedes saben lo que son adoquines Estas cosas son como los ladrillos Y miren, se me rompieron Prenda más antigua Bueno, no tan antigua Porque ustedes saben que no paso de los 19 Yo todavía no puedo ni tomarme una cervecita Es una batica de cuando yo era una bebecita Miren esto ¿Cuántos de ustedes conservan su ropita de bebé? Esto era de cuando yo tenía De 0 a 6 meses Qué bonita está Y toda bordadita Porque en mis tiempos Que no es que hace mucho Se usaba la ropita bordada Ya vimos la prenda más antigua Pero vamos a ver La prenda más nuevecita Nuevecita New Pack Que me llegó ayer Ustedes están listos Creo que van a morir Ustedes tienen que adivinar qué Porque cuando yo la vi Yo tuve que mirarla como 7 veces Eso tiene que ser una cartera ¿Qué es esto producción? Una cafetera De Dolce Anda Dime algo de esta cartera Y tiene los nombres de los diseñadores Domenico y Estefano Estefano suena otra cosa Es Estefano Hay producción Yo lo hago con acento cubano Yo sé qué hacer con mi riqueza Qué pereza Soy tan guay Todos me tratan de aldecer De Miami hasta Shanghai Cogele el peso Y de paso Mírale el precio Oye, esto sí que pesa Ese es el precio Yo no te puedo creer Camila, pero mira Yo te traigo 10 carteras Y me quedo con el resto Producción Yo te he dicho Que mis carteras Son una inversión Como la gente Hace inversión En los relojes En la pintura Y en la casa Coge, coge Que tengo miedo A ver si me caigo esto Y hablando de mejores inversiones ¡Tarán! Ustedes las reconocen En la casita de muñeca De Lourbiton Mis amores Porque es la única Única en el mundo mundial ¿Se acuerdan Cuando la armamos En el otro video? Y voilà Así quedó Cuarto principal En el segundo cuarto Nos encontramos Con un sofá Cómodo Miren el nivel De detalles Que hay en la cocina Les explico Por qué es una inversión Ustedes se acuerdan En el tag anterior Yo les estuve mostrando Una carterita Chanel En forma de cámara Miren qué cosa más chula Y ahora que yo estoy En todo esto del YouTube Tiene su soguita y todo ¡Tarán! Obviamente aquí no cabe nada Ni el lipstick Creo que me cabe Y adivinen qué Esa carterita Ya vale El triple del precio Que yo la compré Después de tres años Y lo mismo va a pasar Con esta cajota Que es una pieza única Prenda más barata Obviamente La prenda más barata Está en la parte de pucha Esta mía Niño La colonia Que tú te echas Mira eso Es lo que tú te pones Todas las noches Para dormir ¡Tío cállate! ¡Eh! Miren Yo les voy a decir La verdad Esta colonia Está nuevecita Porque yo la compré El otro día En el dólar store Vale un dólar Porque todo vale un dólar Pero La cosa es que Esto me recuerda A mi abuelita Que ella me la echaba Todas las noches Entonces Nada Yo me la pongo también A ver Camila Si esto coge candela ¿Cuáles son las tres piezas Que tú cogerías Para salvar? Está la candela Esta es la otra Ay Dios mío Que estoy nerviosa No se quema Se quema No se quema No se quema En la cabeza Un chon Un chon Camila Te diste cuenta Que Bebesote Se quemó Queda demostrado Lo mucho Que me quiere Camila Bebesote Es que ahora Tú eres el dueño De este closet Tú tienes que hundirte Como el capitán En el barco Por eso es que yo te dejé Estos tenis Son lo más cómodo De la vida Por eso fue que yo los cogí Aparte si hay un fuego Me tengo que poner un par de zapatos Para mandarme a correr Lo segundo Es esta carterita De papitas fritas Ay que a mí Me encanta Me encanta Me encanta Desde que yo se la vi A mi ídola Kim Kardashian Yo la amé Entonces yo no podía abandonarla Y lo tercero Es este par de shorts Porque no es verdad Que yo voy a salir Con el cookie al aire Cuando hay fuego Yo me tengo que poner un short Y estos son comodísimos Si acuerdan En el tag anterior Que yo les estuve mostrando Mis tres prendas favoritas En ese tiempo Era un cupcake Ustedes se acuerdan De Sex and the City La carterita cupcake Donde estaba el telefonito Que por culpa del telefonito Que no llegó la llamada La otra no se casó Y por ahí te chismes Esto con un vestido blanco O un jean Y una camisa ya Porque es que la prenda Lo es todo Pero miren Como ha crecido Esa colección de carteras No sé qué hacer Con mi riqueza Qué pereza Soy tan guay Todos me tratan De Alteza De Miami Hasta Shanghai Díganme si Josefina Juliana No es lo más parecida A la carterita De cerdito esta Separados al nacer Ahora les voy a mostrar Mi prenda Por la cual He tenido que esperar Oye cantidad 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 Ni yo La he visto todavía A que tú no adivinas Qué producción Cartera 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 Qué clase Caja Ver este pedacito De cartera Oye Cómo pesa Esto es un arma blanca Una cartera De metal Deja que tú veas Esta producción Qué belleza Una de las razones Por las que Se demoran tanto Este tipo de cartera Mis amores Es porque son Mandadas a hacer Es decir Que no están en la tienda Por dentro Tienen tremendo espacio No me puedes decir Nada producción Para que después No digan Que yo no enseño Los precios Rápido Flash Ok Un, dos, tres Agua para el pared A ver A ver Queremos ver el precio Camila Ay Yo no quiero mostrarlo Ay Ay Me duele el pecho Ay Ay Producción Piensa Que esto En par de años Cuando volvamos a hacer Este video Tú vas a ver Lo que vale Esta carterita Tú vas a ver Con esta carterita Nos vamos a comprar Un apartamento Y el momento Más esperado Del video ¿Cuál es Mi prenda Más Cara, cara Carísima De muchos Money 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 Kiki ¿Cuál tú crees Que es producción? Una cartera Una cartera Unos zapatos Una ropa Te voy a sorprender Un short Estas son Mis prendas Más Caras Pero hija En el fuego Tú preferiste El short Que eso Que me puse Nerviosa Mi anillo De Gucci Que fue creado Por Alessandro Mikelli Pero no vino Solo Vino con Sus aretes Es de zafiro Diamantes Y oro Y es el único En el mundo Que lo hizo El propio Alessandro Mikelli Alessandro Mikelli Es el diseñador De la Gucci Ven acá Camila Y si ese anillo Lo hizo El diseñador De la Gucci Y todo eso ¿Cuánto vale ese anillo? Mira Yo nada más Te voy a decir Que esta casita De Louis Vuitton Las dos carteras De Dogean Gabbana Son niños De teta Al lado De lo que cuestan Pero pensándolo bien Si llegamos A un millón De likes En este video Les digo Cuánto cuesta En el próximo video Del tag Del closet Actualizado Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy Se ha acabado Te voy a dar Esta casita De trains Tee Pas de U Pensando Put Questa 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 Gracias.